Quiero verte una cantidad, ahora hay que ir a su vida Pero recibieron a lo que dijo a los bebés Porque la pena que trajo, son las últimas de su vida Y sin la que pinta, no te pierdas, no te pierdas 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Tengo toda mi vida, te quedo por ti Y me mando para ti, que se lo puedo vivir ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Estás en la ciudad, que se lo vi en toda la semana! Es que la paz se lea y disfruta Y así se puede hacer tu vida Por eso que me he comentado Que no se te doy, que no se te doy Por eso lo paso por tanto en rosa Y Deberto Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!